¿Qué tal amigos? Les saluda aquí de nuevo HUSHI de HUSHI Corp y este les traigo otro nuevo videito, ya lo saben como siempre fresquecito Sin antes recordarles que se suscriban al canal, que le den like a todos los videos y que los compartan con todos sus amigos en sus redes sociales Ya que esto me ayuda muchísimo, a yo seguirles trayendo más videos como les gustan, muy muy buenos y muy sencillos, ok? Y bueno pues, como podrán darse cuenta en el título, el video del día de hoy es una modificación, un super centro de notificaciones Ya que te agrega aplicaciones ahí mismo, tiene un diseño bastante, bastante padre, un acceso rápido a esas aplicaciones Si tienes muchas en tu dispositivo, realmente puedes poner las que tú quieras, es muy configurable y muy muy bueno Y bueno pues ahora si, vamos a iniciar, lo primero que tienen que tener es Cydia o Jailbreak, si no saben como hacerlo Les estaban apareciendo dos videitos de como hacerlo, tanto para Windows como para Mac Es para las últimas versiones en las que se puede hacer el Jailbreak, que es la 8.1.2 de iOS Y se le dan click al video y los va a mandar al video, siguen los pasos, muy muy fácil y muy sencillo Si tienen la 8.1.3, en mi canal también hay un video de como bajar a la 8.1.2, ok? Lo buscan y está muy muy fácil y muy sencillo, ok? Y bueno una vez que ya lo hayan hecho, nos vamos a ir rápidamente a Cydia Y en Cydia nos vamos a ir a Fuentes Le vamos a dar en la parte superior derecha Editar, parte superior izquierda Añadir Y ahí van a pegar la repo que le está apareciendo en la pantalla, ok? Y le vamos a dar Añadir Fuente Una vez que ya le hayan hecho eso, nos vamos a ir a la parte, en la última, en Buscar Y ahí vamos a pegar lo que es el nombre del tweet, que se llama Axial Vamos a instalar el primer hito, el de la manzanita verde Y listo, es la de BitDurable, en la parte superior derecha a mi me parece modificar Ustedes pueden poner, este, instalar, confirmar y listo Eso es todo lo que vamos a hacer aquí en Cydia Y una vez que ya lo haya hecho, pues vamos a ver como se ve realmente ahora el centro de notificaciones Vean, se ve bastante, bastante bien, se ve bastante, bastante chido Pueden poner las aplicaciones que ustedes quieran Yo puse esas por default Pero ustedes pueden poner las que ustedes quieran Y son accesos rápidos directamente a esas aplicaciones Le vamos a dar clic y listo, como podrán darse cuenta ya estamos ahí Y bueno, pues aprovechando los ajustes de este tweet Ahí estamos en Axial Y el primero es para activarlo El segundo es para hacerlo en el Log Screen También lo tengo activo En el tercero es para seleccionar las apps Usar Apps Box, si es lo que lo quieren usar Las aplicaciones, ahí están las que yo quiero que salgan ahí Pueden arrastrar más o quitarlas Vamos a poner la de la App Store Y vamos a poner la de App Addict Ok, vamos a poner esas Listo El Auto Unlock también lo pueden poner Y aquí las aplicaciones Cuántas aplicaciones Lo que es el Landscape De cuántas aplicaciones quieren que sea Ahora yo agregué dos más Vamos a ponerle seis Y badges igual Levels, Round Icons Que sean los íconos redondos También vamos a activarlo para ver cómo se cambia Y este Vamos a poner acá Y el Blur Yo lo tengo en Light Pueden ponerlo Extra Light o Dark Y para que vean Ok Entonces pues vamos a ver qué tal cambió Ahora como podrán darse cuenta Pues ahí está Me falta otra para que ya sean las tres y tres Ok Ahí está En íconos redondos también cambió También se ve bastante bien Se ve bastante chido Pero vamos a poner otra aplicación Y darle like a todos los videos Nos vemos en un próximo videíto Bye Sean bienvenidos a este canal Reviews, Inbox, Inger, Ricky, Man Si te gusta esto No olvides dejar tu like ¿Qué estás esperando? Suscríbete ya Contenido game y pronto saldrá Contáctanos en alguna red social Toma asiento y no te vayas a parar Que Huchy va a comenzar Huchy a por